Bueno, Pat Nixon, la esposa del presidente Nixon, fue la que inauguró este parque binacional. Nosotros podíamos cruzar a este parque y estar allá con nuestras familias, sin embargo se vino una serie de cambios, pusieron el segundo muro y esta zona se convirtió en zona federal, siendo un parque del estado se convierte en zona federal y es controlado precisamente por la patrulla fronteriza. Y a través de este muro pueden verse, pueden visitarse y en cuanto se ven se agarran a besos. Es el beso del meñique, lo hemos instituido como el beso del meñique porque es lo único que cabe en esta reja, es el único contacto físico que hay. Quizá lloran, quizá están tristes, pero poquito tiempo después están contentos, riéndose, sabiendo que están juntos, que pueden verse. Nosotros nos reunimos todos los domingos, llegamos acá a las 12 a montar lo que es la iglesia móvil, carpas, sillas, cocina y además un equipo de sonido que nos permite expresar en la última media hora del tiempo que Estados Unidos les permite estar con sus familias. Nosotros estando en México, los deportados vienen y son visitados por las familias que vienen por Estados Unidos, permiso que se les brinda por la patrulla fronteriza, sábado y domingo de 10 a 2 de la tarde. Inicialmente la oportunidad que tenemos acá es en el acompañamiento y a través del servicio que prestamos poderles traer un poco de paz, de esperanza, de que sí hay oportunidades para seguir avanzando. Con ello poder traer a sus familias me da un cierto gozo porque a pesar del muro, aquí se da la reunificación familiar. Acabamos de culminar un programa piloto que fue erguido por esos tres pilares, consejería, psicología y trabajo social. Y con este programa piloto supimos que esta es la verdadera, bueno, no la única, pero esta es una de las formas en las cuales se le puede ayudar al migrante, tanto deportado como en tránsito, para que sea residente de la ciudad. Hay una experiencia cruda, todo lo que se refiere a la frontera, 10 kilómetros para allá y 10 kilómetros para acá, es una zona de muerte. Las personas se mueren, sobre todo en los desiertos, a la hora de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, los asaltan, los violan. Hay una serie de situaciones que viven los migrantes, así que es preciso e importante rescatarles, sacarles de la vida en la calle y si están en esta franja fronteriza más, llevarlos a algún albergue y trabajar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!